aquí amigos jugando en esta máquina, vamos a ver que nos pagan aquí andamos en el casino Morongo, vamos a ver que nos da esta máquina esta máquina es nueva vamos a ver que nos pagan estamos jugando a 2.04 centavos vamos, vamos un machín esos son los guayos los juegos pues ya no miraron camán, camán, machín camán, 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 camán ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los juegos? ¡Caman! 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 Creo que cuando se ponen aquí y otro más es cuando nos pagan. Son como guayos y los otros son multiplicadores. ¡Caman! 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 y 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